Ay, espejito, espejito, ¿qué es el más bonito? El más bonito de P.K.X.D. o de la vida real ¿De qué, pues? Pues el más bonito es Caleta Ni mi propio espejo me quiere Ay, bueno, uy, ¿qué tenía que hacer hoy día? Siento que me estoy olvidando algo ¿Qué hora es? Ay, todavía es temprano Espérate, 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 ¿qué tengo aquí? ¿Visitar a Caleta? ¿A qué hora? Ay, me olvidé de visitar a Caleta, tenía que ir a su casa El gordo de... ¡Odi! ¿Ah? ¡Odi, soy el espejo! No te olvides de lavar tus calzoncillos ¡Cállate, cochudo! Ay, Caleta, ahí voy, espérate Caleta me dijo que tenía que llegar temprano Ay, ¿qué pasó? ¿Caleta? ¡Caleta! ¡Chica, pum, chica, pum, chica, pum! Cala, Cala, ¿dónde estás? ¿Cala? Ay, deja de hacer tus ruidos raros Ya, borre ¡Odi! ¿Dónde estás? ¡En mi casa, conchudo! ¡Estoy aquí con suscriptores! Estoy en tu casa Aquí estoy afuera de mi casa Ay, Dios santo Chicas, como les digo Como les estaba diciendo Pues el espejo de Odi dijo que yo soy el más guapo Y pues entonces... Oye, espérate, espérate, espérate ¿Cómo que mi espejo se dijo que eres el más guapo? ¿Cómo sabes eso? Ay, ¿qué, qué? No, no sé, no sé ¿Por qué? Yo lo escuché desde aquí Es que todo el mundo lo escuchó, ¿verdad, chicas? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Espérate, tu voz se parece a la del espejo Eh, no, no, jamás Yo, o sea, ¿tú crees que me deberían pasar por un espejo jamás? ¡Efuiste tú! Me estabas trolleando Habías ido tú No, no, no Mira, si quieres vamos a tu casa Y me le pongo enfrente al espejo para que veas A ver, a ver, ven, ven, ven ¡Ay, Dios santo! Nos está siguiendo Oye, ¿viste que hay un montón de suscriptores que nos están siguiendo? Sí, porque hueles feo ¡Ay! No puedo pasar ¿Por qué no puedo pasar si cerraste tu... Pero yo soy tu amigo ¡Me eliminaste, conchudo! No, le he puesto a cerrar para todos Ahora sí, ahora sí A ver, ¿dónde está el espejo? Aquí, 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 aquí ¡Ay, Dios santo! A ver, señor espejo Díganos, ¿quién es el más guapo de PKXD? Sin duda es Calita ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves? ¡Es tu voz! ¡Qué feo! Oye, amigo Espérate, ya está, ahora tenemos que grabar Ven, 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 ven ¿Qué pasó? ¿Ahora qué vas a grabar hoy? ¿Tienes algo pensado? Sí, sí, sí A ver, ven, ven Ponte a mi lado, ponte a mi lado ¡Ponte a mi lado, conchudo! ¿Sabes qué? Yo me voy a cantar una canción La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¡Una pata para caminar! Luego, ¿por qué no te invito a grabar? ¡Ja, ja, ja! Aquí me pongo Tres, dos, uno ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo video Aquí en P.K. ¡X.D! ¿Qué haces? ¡Me quedé sin voz! ¡Ay, bueno! Amigo, amigo Espérate, no olvides decirle a los chicos Un reto de likes A ver, chicos El reto de likes Para que vuelva a grabar con Oddy Son 1500 likes Y pues de paso También para ayudarle Ya que el hombre se queda sin voz Recordarles lo del sorteo De las 13.000 monedas, chicos Así que suscríbanse A ver si Oddy pronto llega A los 80.000 o 100.000 suscriptores ¡Suscríbanse, conchudos! ¿Y pues qué vamos a hacer hoy? Vamos, ¿cuánto? Vamos, 53.000 53, amigo ¡Felicidades, amigo! ¿Ya dejaste de ser Un nombre de P.K.X.D? ¿Sí? Sí, sí Porque antes tenías poco Y ahora tienes un montón ¡Porque Jesucristo te lo implora! Ya, amigo El día de hoy tenía pensado Invitarte a comer una pizza ¿Ah, en serio? ¿Solo eso íbamos a hacer? Bueno, sí Porque dicen que Han hecho que la nave de la pizzería Pueda volar a otra galaxia Mientras comes tu pizza Bueno Vamos a comer, pues Ya, vamos Yo quiero ir al sol Ay, aunque tengo el sueño Es un poco tarde Como para ir a comer a la pizzería No, literalmente vamos a ir a cenar Ay, pero si el otro día ¿No te acuerdas que te llamé Y me comí una pizza A las 2 de la mañana? Sí es cierto, chicos Sí es cierto Eso es una historia Pero a ver ¿Lo contamos ya real o no lo contamos? Mientras que vamos Comiendo a la pizzería Vamos a contarla A ver, chicos Resulta que estaba con Calita en llamada Y el gordo me empezó a hablar de comida Y me dio mucha hambre Y me acordé Que mi vecino vende pizzas Así que le llamé a mi vecino por teléfono Y le dije A las 2 de la mañana Lo levanté Y le dije Vecino ¿Tiene pizza? Y el vecino me dijo Wey, estoy durmiendo Y yo No, no, no Lo digo yo 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 hago pizza Peca Soy peduano Ahí está Y bueno, pues Le dije que me haga una Y me hizo una Y sí me la trajo Y yo Calita, Calita Me trajo la pizza Y Calita Y dijo No te creo Y dijo A ver, prende la cámara Y yo la prendí Y dijo Y le puse la pizza en la cara Y la puse Y dije Mira, Calita Al final de todo Lo peor fue ver a Odi Comiéndose la pizza A las 2 de la mañana Y yo con un antojo Y yo le decía Dame Y yo Y me decía ¿Cómo lo paso por la pantalla? No se ha escuchado A ver Amigo, espérate, espérate ¿Dónde está? Oye No come un pie conmigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya No, es que tenemos que hacer La clave secreta Para que la nave viaje A ver Pues hazla tú A ver Aquí ¡No! Este es mi sitio Bueno Y tú, chicas Como estábamos hablando Pues en eso Llegó Odi Y se coló nuestra cita ¡Mentira, amigo! ¡Mentira! Ven, 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 ven Sal de ahí Ya no quiero ya Ven, siéntate Mira, hay un espacio disponible Siéntate tú Siéntate tú Que eres el que no eres importante Ahí, a huevo Ahí está Ahora sí Ya, amigo ¿Estás listo? ¿Estás preparado para hacer El mecanismo secreto? Dale, dale Hazlo tú Ya, déjame sacar Mi poderoso teléfono Y escribir El código secreto ¡Au! ¿Qué te pasa? Ay, disculpa Es que está muy fuerte La tecla Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo 3, 2, 1 ¡Despegue! ¡Oh! Odi Se está moviendo ¡Ay, Dios santo! Amigo Estamos viajando En el espacio Esperte, déjame Ay, la santa cachucha ¡Qué miedo! Dios me protege Dios me protege Amigo, amigo ¿Estás listo? ¡No, señores, amigo! Esperte Ay, Dios santo ¿Dónde estamos? Oye, se siente como un vacío, eh Sí, se siente raro Amigo, amigo Amigo, espérate Espérate, espérate ¿Qué pasó? Muy bien, tripulantes Nos estamos dirigiendo Con destino al sol ¡Ay! Amigo Nos estamos dirigiendo al sol Escúchame ¿Y qué hacemos en el sol? Ay, Dios santo ¡Nos vamos a quemar! ¡Nos vamos a quemar! Ay, amigo Amigo Vamos a quedar Odia la brasa Oye, pero Pero yo tengo que grabar videos para mañana Yo también, yo también Impacto En cinco Amigo ¡Fudy! Espérate Antes de poner Tengo que decirte que Soy tu hermano perdido Uno ¿Qué? Cero ¡Aaaaaaah! Y bueno, chicos Antes de tener el video Vamos a enviar los saluditos Del día de hoy Así que quiero Mandar un saludito Súper grande A Máximo Specsokzakof Que dice Me suscribí a todo tu canal ¡Saluditos! ¡Saludos a Connie! Que dice Perdón, Oddy No Ay, espérate Que soy malo para leer Perdón, Oddy Por no verlo Lo lamento Es que se me fue el internet Bastantes horas Y apenas llego ¡Ay, sí! Pero eso no importa Las cosas que llegó Así que Un saludito Para ti, Connie Y también Por último Vamos a enviar Un saludito A Lucía Milena Que es una de las suscriptoras Que tiene su membresía ¡Sí! Que ha sido su cumpleaños El día de ayer Así que ¡Feliz cumpleaños Atrasado! ¡Feliz cumpleaños Conchuda! Así que, chicos Si tú también quieres Tu saludito Tienes que comentar Hashtag Pizza En los comentarios Chicos Así que ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!